¿Habías escuchado hablar de un museo del futuro? Pues eso es lo que está inaugurando el Emirato Árabe de Dubái. De entrada, su arquitectura es fantástica y enigmática. Incluso ha sido reconocido por National Geographic como uno de los 14 museos más bellos del mundo. La arquitectura del museo representa la visión del jeque Mohammed Bin Rashid, que es promover el desarrollo tecnológico y la innovación. Y su diseño tiene tres significados. La base representa a la tierra y sus recursos. La estructura representa a la tecnología. Y su gran hueco en el centro representa el ojo que ve el futuro. El museo también busca fomentar soluciones a los desafíos que enfrentan las ciudades del futuro, reuniendo investigadores, diseñadores, inventores y, por supuesto, financieros. El Museo del Futuro cuenta con laboratorios de innovación dedicados a varios sectores, incluidos la salud, la educación, las ciudades inteligentes, la energía y el transporte. Además, cuenta con siete plantas dedicadas a diferentes exposiciones. Tres pisos se centran en el desarrollo de los recursos del espacio, los ecosistemas, la bioingeniería, la salud y el bienestar. Los otros pisos exhiben tecnologías del futuro cercano que abordan desafíos en la salud, el agua, los alimentos, el transporte, la energía y el último piso está dedicado a los niños. La fachada exterior del edificio contiene paneles solares y frases inscritas de un poema árabe del gobernante de Dubái sobre el futuro que dice así, No viviremos cientos de años, pero podemos crear algo que dure cientos de años. El futuro será para aquellos que puedan imaginarlo, diseñarlo y construirlo. El futuro no espera. El futuro se puede diseñar y construir hoy. El secreto de la renovación de la vida, el desarrollo de la civilización y el progreso de la humanidad están en una palabra, innovación. El Museo del Futuro es la visión de un gobernante y su pueblo que han apostado por el desarrollo tecnológico. Por supuesto, para generar crecimiento y mejor nivel de vida. Además, buscan apasionadamente aplicar la tecnología para resolver los grandes problemas de la humanidad. Ojalá y pido que esta visión que tiene Dubái inspire a muchos gobernantes y sus pueblos, además de empresarios, a dar un liderazgo futurista. Porque hoy más que nunca, un líder que no tiene una visión futurista, no es líder. Enhorabuena Dubái y larga vida al Museo del Futuro.